Muy buenas amigos y amigas, en el día de hoy vengo a hablarles de dos famosas series de la década de los ochentas y se trata nada más y nada menos que las aventuras de B.J. Tamakey y su spin-off, las desventuras del sheriff lobo Las Aventuras de B.J. ¿Sabes lo que haré uno de estos días, B.J.? Te voy a enseñar a cantar. ¿Te gusta la idea? Las Aventuras de B.J. Tamakey es una serie de televisión estadounidense producida por Universal Pictures entre los años 1979 hasta 1981. La serie tuvo un total de 48 episodios divididos en tres temporadas. Cada episodio tenía una duración de 50 minutos. La serie está protagonizada por Greg Evigan en el papel de B.J. Tamakey. Esta serie fue creada por Glenn Allarson, un gran genio de series clásicas de aquella época que también creó El Autofantástico, Profesión Peligro, Quincy, entre muchas otras series más. Para la creación de la serie B.J. Tamakey se inspiraron en la película Pendencero Rebelde, duro de pelar. Aquella película de Clint Eastwood del año de 1978, que el personaje de Clint Eastwood andaba con un orangután a todas partes, se metía en pelas callejeras. Una película muy buena, cómica, que se las recomiendo. Y de esta película se inspiraron para hacer la serie, la serie de B.J. Tamakey. En este caso ya no es un orangután como en la película, sino un chimpancé. Pero de esta película tomaron la idea para la creación de la serie. La serie narraba las aventuras del camionero Billy Joe Tamakey, que en abreviación es Billy Joe B.J. B.J. Tamakey. Este camionero viajaba con su mascota, un chimpancé llamado Burr, en un camión rojo con blanco marca Kenworth K-100. El nombre del chimpancé Burr viene del famoso entrenador de fútbol de la Universidad de Alabama llamado Bryan, que en honor a él, B.J. McKay, Billy Joe McKay, le puso así a su mascota, ¿no? Burr. Billy Joe recorría todas las carreteras de Estados Unidos con su chimpancé Burr. Ahí se encontraban con dificultades de todo tipo, con policías corruptos, con bandidos y con toda clase de problemas. Una característica particular de la serie es que incluía personajes femeninos, de alguna forma chicas jóvenes con enorme atractivo físico. Y en cada capítulo, B.J. se veía involucrado de alguna forma con estas chicas, ¿no? Siempre salía una chica diferente en cada episodio y B.J. se enamoraba de ella, ¿no? Todos los policías que se encontraba B.J. McKay en el camino eran corruptos. Uno de ellos fue el sheriff, el Roy P. Lobo, que captó la atención especial del público por su enorme simpatía y también por la de su compañero, Perkins, lo que motivó a la creación de una serie propia del personaje, ¿no? Las desventuras del sheriff Lobo. Como dato curioso, la canción inicial de B.J. McKay, el tema principal de la serie, estaba interpretado por el mismo Greg Evigan, ya que él era cantante. La primera opción para interpretar a B.J. McKay fue John Snyder, el protagonista de la serie de los Dukes de Hazard. Pero ya que él estaba comprometido con la serie de los Dukes, no podía hacer esta serie de B.J. McKay. También en la serie de B.J. McKay apareció el actor que interpreta a Quincy, interpretando a su personaje. Hicieron un crossover entre las dos series, ya que estaba producida por el mismo creador, Glenn A. Larson. La serie contó con una película piloto realizada en el año de 1978, con una duración de una hora y media. En esta película se introducía el personaje de B.J. McKay y se afirmaba que Billy Joe McKay había pasado dos años en Vietnam como piloto de helicópteros. Ahora retirado, estaba viajando por las carreteras buscando trabajo con su chimpancé. Las aventuras de B.J. McKay tuvo un gran éxito en la televisión, tuvo un rating enorme y es muy buena la serie, súper recomendable. Y entonces los de Universal Pictures tomaron la decisión de hacer un spin-off de la serie del personaje del Sheriff Lobo. Así que ahora vamos a hablar de la serie de las desventuras del Sheriff Lobo. ¡Vamos en marcha! Las desventuras del Sheriff Lobo La serie del Sheriff Lobo fue emitida por la NBC entre los años 1979 hasta 1981. Como dijimos anteriormente, es el spin-off de la serie B.J. and the Bird, las aventuras de B.J. McKay. Esta serie está protagonizada por Claude Atkins en el papel de el Roy P. Lobo, el Sheriff Lobo. También contaba con la colaboración de su ayudante Perkins. Y también contaban con la colaboración del agente novato Birdie Hopkins. La trama de la serie es una parodia del cine policíaco que se desarrolla en un alejado pueblo rural, propiamente un pueblo ficticio llamado el Condado de Early, que quedaba en Georgia. Allí se cuentan las andanzas y las desventuras de un corrupto e incompetente Sheriff, secundado por sus dos inútiles ayudantes, Perkins y Hopkins. El Sheriff Lobo representa a la ley y el orden en el imaginario condado, especialmente cuando la causa interesa a su bolsillo, aunque a veces también opera contra el crimen poniendo siempre en relieve su torpeza y la de sus dos ayudantes. La canción principal de la serie era interpretada por Frank Lane y resultó muy famosa en los Estados Unidos. El tema principal de la serie es el Sheriff Lobo. Siempre en la serie se mostró que Perkins le tenía rabia a Hopkins, porque era más inteligente que él, era más astuto que él. Y el Sheriff Lobo confiaba más en Hopkins. Eso lo llevó a Perkins a tenerle cierta rabia a Hopkins. También Hopkins era un galán con las mujeres, ¿no? Todas las mujeres se enamoraban de él, de Hopkins. Entonces Perkins le tenía como cierta envidia, ¿no? Entonces ahí estuvo esa rencilla entre estos dos personajes en la serie, pero fueron grandes compañeros. Sin duda alguna, el que se lleva el show en esta serie es Perkins, ¿no? Es el más inútil de todos. Hace reír mucho con sus torpezas. Siempre hace quedar mal al Sheriff Lobo. Cuando el Sheriff Lobo quiere atrapar a un criminal, Perkins se le echa todo a perder. Sin duda alguna, Perkins es el más gracioso de esta serie. Y hace reír mucho y sin duda alguna, Perkins es la estrella del programa. Lastimosamente, estas dos series son imposibles de conseguir en la red. En internet es imposible. Ya que la productora Universal Pictures no ha querido lanzar ninguna de estas dos series en DVD. Ni BJ McKay ni el Chedis Lobo. Por ahí se consiguen episodios de BJ McKay grabados en VHS. Yo tengo como 5 episodios de BJ McKay. Pero son muy pocos los que se pueden conseguir. Y el Chedis Lobo se consiguen en YouTube también como 5 episodios, pero en español de España. El Chedis Lobo. Pero el que tenga la serie completa es un verdadero coleccionista. Ya que estas dos series son imposibles de conseguir. Es una verdadera reliquia estas dos series. Bueno, espero que les haya gustado este video. Y que hayan podido recordar estas dos fantásticas series BJ McKay y el Chedis Lobo. Que espero encontrar algún día más episodios en Adoladino. Espero que compartan este video con sus amigos y sus familiares en las redes sociales, en Facebook. Para que ninguno se pierda estas fantásticas remembranzas que hago de series clásicas en mi canal. Espero que se suscriban a mi canal y de introducciones. Y también que le den like a este video. También los invito a que activen la campanita de las notificaciones. Para cuando yo suba un nuevo video, les lleguen la notificación más rápidamente. Y puedan ver mi video más fácilmente. Bueno, sin más nada que decir, me despido. Y hasta luego, nos vemos en una próxima entrega. ¡Suscríbete al canal!